Nadie sabía en el condado ¿Quién era aquel extraño? Que a la ciudad había llegado, montado en un caballo blanco El que viene de muy lejos, del otro lado del charco Tienen los bolsillos llenos, y un caballo se ha montado Señoría, no se dio cuenta, media ciudad se ha comprado Solo los que no han vendido, se han empeñado En poco menos de un año, todo está bajo su mano Y hasta el seriz del lugar, ahora cobra mucho más Algo tenemos que hacer, los mendigos y ladrones Todos tienen que comer, y no uno que cojones Señoría, no se dio cuenta, media ciudad se ha comprado Solo los que no han vendido, se han empeñado ¿Cada fue tu? ¿Por qué no? ¿Cuánto? ¿Se ha comprado? ¿Cuánto? 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 Música Moraleja de esta historia, que mucho abarca, poco aprieta Y si robas por lo legal, por lo legal de nada Señoría, no se dio cuenta, media ciudad se ha comprado Solo los que no han vendido, se han empeñado Música 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 Música